Sí, tal cual. Hicimos un nuevo recorte del registro de femicidios que llevamos nacionalmente adelante, en donde nos arroja que en los primeros seis meses del año ya han sido 132 los femicidios que se cometieron, es decir, un hecho de violencia machista, de femicidio, cada 33 horas. Un número más que alarmante y que no cesa, lamentablemente. En cuanto al informe anterior, ¿en cuánto han aumentado los femicidios? Los números son siempre muy similares, siempre se maneja cada 30, 32 horas, 33, 28 horas, que es como el promedio, lamentablemente, de que no cesa y que es igual, siempre se mantiene como una línea de muertes. ¿Cómo está posicionado en este informe Buenos Aires y principalmente Mar del Plata? Bueno, Buenos Aires es generalmente la provincia, lamentablemente, con mayor cantidad de femicidios, pero no así la de mayor tasa, Chubut, Arroja, que es la tasa con mayor cantidad de femicidios en nuestro país, donde cada 100.000 habitantes, dos mujeres son víctimas de femicidios, es un número alarmante. Acá en la ciudad de Mar del Plata, como recordaremos, tenemos el femicidio de Giselle Varela, la policía que fue asesinada en la parada de colectivos yendo a trabajar con la orden de reacestión en su cartera, un hecho que sucedió a principios de año, ese es el femicidio que hay acá en la ciudad de Mar del Plata, lamentablemente. ¿Este informe ustedes lo presentan a autoridades para que se pueda trabajar sobre este tema? Nosotras venimos llevando adelante una campaña para que se declare nacionalmente la emergencia por violencia de género, hicimos la presentación en la Cámara de Diputados para que se trate este proyecto de ley, porque creemos que es necesario que se declare la emergencia en violencia de género, pero aún no ha tenido tratamiento en las cámaras, si está presentado y firmado por algunos diputados y diputadas del Congreso de la Nación. Entendemos que es importante y es una voluntad política que se declare la emergencia en materia de violencia de género en nuestro país.